PASARAS LA HISTORIA PASARAS LA HISTORIA PASARAS LA HISTORIA ¡Nos vemos! ¿Cómo ustedes vayan a ver, rata? Mi amigo, chingón, aquí está la batería. ¿Qué es lo que más me gusta? 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 ¿Lo agarró a mí, rata? ¿Qué es lo que más me gusta? En este país, país de ciudad, precisamente. Bueno, esta canción, esta lorita, se la vamos a llamar a toda esa banda que dice sabemos que es hijo de su pinche madre, con que nos va a ayudar. Sabemos que nunca van a encontrar a los que quemaron o a los que viaron. Sabemos que es una puta mierda. Estoy hablando de su señor presidente, Peña Nieto, señorías. Sigue la matando por el primo a la de pendejos. Los fulgistas. Bueno, quiero que levanten las dos manos. Levanten las dos manos, cabrones. Y a la de tres con coraje, quiero que digan chingas, puta madre, el gobierno. Uno, uno, dos, tres. ¡Candilón con seis, ocho! ¡Y la de tres con coraje, chingas! ¡Y la de tres con coraje, chingas! No lo puedo olvidar, déjame loco a esa memoria, de las casas de la verdad. Esa esencia de cariño a un gol, pero la ley fue de libertad. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, los presos amados, con la libertad de tirar la pata. Los presos amados, el gobierno mandó, con la libertad de tirar la pata. ¡Ah! 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 ¡Sí had o género сказать, un ministrante por el padre en membrana! Ven, venga Ercic一定要 con Pimamé sin compaidores digamos si me da en policio, todos esperando por venir de ese momento sienta el auspico seguimos con se que nos ha parecido esta fecha si has entendido la patria ¡Arriba las manos de los bandones! ¡Arriba! ¡Todo el mundo que ganan el solutario! ¡Arriba! 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 La protesta de la marca del barrio lo decía ¡Arriba! 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 Venga, ya sabes con el sentimiento que estamos despediendo el año ¿no? Eliges y sobres ¡Arriba! ¡Lo heado! ¡Esta canción se la va a eliminar el cara! Ese abuelita que salió de lindas lastimas de la vuelta ¡Suscríbete!